Hola Pica, soy Ramiro y esto es el Plodging. El Plodging es una actividad que combina e integra lo que son las actividades de trotar y recoger basura. En la ciudad básicamente hubo cuatro rutas. Nuestras cuatro rutas tenían la misión de recolectar la mayor cantidad de basura posible que se acumula en nuestras calles a modo de conciencia, a modo de deporte. En el caso de La Paz son cuatro rutas que van a converger en lo que es la Plaza Bolivia. Y todos hemos llegado al punto de la Plaza Bolivia y además donde la alcaldía nos ha dotado con contenedores para reciclar y seleccionar la basura. Esto de hacer ejercicio a la vez recoger basura pues ha sido muy divertido y muy importante creo para la ciudad, para el medio ambiente, para el país en general y espero que más personas se puedan unir a esto. ¡Chao Pica!